Vamos con mi querido Fabián Fulanco, nos tiene información importante sobre todo de Paulo Beltrán y es que sin hacer a un lado su naciente carrera como actor, el joven originario de Guadalajara, Jalisco, ha tomado esta decisión de incursionar y aprender también en otras facetas que existen en la industria del espectáculo como la producción teatral, asociado con el nuevo proyecto que prepara el dramaturgo, director y productor general Jonathan Granados y en el que también participa nuestro buen productor, ejecutivo, periodista Fabián Fulanco. Este proyecto aborda las condiciones sociales, culturales, jurídicas, religiosas de la homosexualidad lo cual llamó la atención de Paulo dejando seguramente que será un enorme impacto para quien tome la decisión de acudir a presenciarlo. La decisión obedece también a que desde su punto de vista el crecimiento en la industria del espectáculo es favorable en todos los aspectos, lo cual exige estar pues siempre en constante preparación, pues es una industria en constante cambio, si te quedas detenido, ya valiste. Así que estaremos pendientes por supuesto de más noticias de Paulo Beltrán, claro está a través de mi querido Fabián Fulanco, nosotros comenzamos de esta manera, regresamos a Vámonos de Vagos.